¡A la pari, a la pari, a la pari, a la pari, a la pari en el dios! Los loros más cristianos del mundo. Chisnecito time. Este video se volvió viral en las redes sociales en un abrir y cerrar de ojos. En él se puede ver a un par de loritos que cantan alabanzas de una manera sorprendentemente impresionante. Sus voces son tan claras y nítidas que podrían confundirse fácilmente con la de los humanos. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Lo más asombroso es que como los loritos no solo repiten palabras, sino que parecen entender y transmitir el tono y la emoción de las alabanzas. Es impresionante escuchar cómo sus voces se sincronizan de manera casi perfecta, creando una experiencia auditiva que deja a todos boquiabiertos. En el video no solo se limitan a un solo canto, entonan diversas alabanzas, cada una con un estilo y una claridad que hace que parezca que están realmente interpretando con sentimiento. La forma en que estos animalitos cantan no solo demuestran su capacidad para imitar sonidos, sino también su habilidad para alegrar a quienes los escuchan. Además de sus asombrosos talentos vocales, estos loritos también nos divierten con sus ocurrencias y comportamientos únicos. Ver a estos loritos cantar nos recuerdan que la alegría y la diversión pueden venir de los lugares más inesperados.